A 45 años de la muerte del estudiante liberarse, un nuevo 14 de agosto tiene a los jóvenes estudiantes en las calles de Montevideo. En una marcha pacífica es baleado por la espalda el 12 de agosto y muere el 14. Eso en vez de ser simplemente un acto de una conmoción, una tragedia, se transforma en una gran movilización. El sepelio que es cuando muere el 14 y una de las movilizaciones más grandes que ha tenido la historia de nuestro país. Y desde entonces, mismo durante la dictadura, se ha conmemorado el 14 de agosto como un día ambos de memoria, de recuperar la memoria de cuando nuestro pueblo fue privado de sus derechos, como son manifestarse, plantear lo que uno piense, etc. Pero también es un momento de reclamo, es un momento donde la juventud y los estudiantes salimos a la calle, nos adueñamos de la ciudad de Montevideo y hoy del interior del país también, porque hay en varios lugares del Uruguay, y planteamos lo que nosotros pensamos. De manera pacífica planteamos que nosotros pedimos más presupuesto, planteamos que nosotros queremos autonomía y gobierno para toda la educación, planteamos que nosotros seguimos recordando a los compañeros que fueron asesinados, que seguimos viendo a los compañeros que son asesinados en otros países, recordamos que está la baja de la imputabilidad como una posibilidad de perpetuar la condena a aquellos que están hoy marginados socialmente, a los jóvenes, como un peligro que tenemos que combatir. Esos son un poco los ejes que se han planteado para esta movilización.